Hola amigos y amigas, en este momento me encuentro en casa de mi familia en México. Subí al techo a grabar este video, aquí es en Gustavo Amadero. Está muy bonita esta ciudad, espero les guste mi video y les deseo que tengan muchas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.